El medio artístico se encuentra de luto por la pérdida de una de las más famosas y queridas de sus integrantes. Pilar Pellicer López falleció el 16 de mayo por el virus que se vive actualmente, sin embargo los familiares no han confirmado dicha versión ante la opinión pública. La actriz mexicana Pilar Pellicer deja este mundo a sus 82 años. Una de las primeras personas que hizo pública el fallecimiento de la actriz fue el presentador Luis Magaña a través de sus redes sociales. Posterior a su publicación, la noticia se confirmó también por la actriz y amiga Patricia Reyes Espíndola, quien manifestó su tristeza por la partida de Pellicer y dijo sentir mucho el dolor por su hija Ariane, a la cual quiere mucho, quien le confirmó su fallecimiento y a su vez le dijo que era muy triste perder a un ser querido y más triste no poder estar ni siquiera cerca de su madre. Patricia Reyes también manifestó que se le debería hacer un gran homenaje a todos los que han partido por esta enfermedad. Es triste que las personas se vayan así nomás después de ser tan importantes, recordando la partida de Oscar Chávez y Yoshio. La actriz mexicana Pilar Pellicer López inició su carrera artística a finales de la época de oro del cine mexicano a finales de la década de los 50, fue reconocida por su debut en el cine con varias películas, además produjo teatro y en el año 59 se ganó una beca para estudiar actuación en París y Francia. Compañeros del medio artístico han dado sus condolencias a través de redes sociales así como la Asociación Nacional de Intérpretes. Y si te gustó el video suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.